Bienvenidos, hermanas y hermanos, a nuestra Santa Eucaristía correspondiente al sábado de la trigésima segunda semana del Tiempo Ordinario, desde Televida en Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La Iglesia celebra hoy la Memoria Libre de Santa Margarita de Escocia o Santa Gertrudis Virgen. Nuestra celebración será transmitida por Radio ABC 540 AM, TV3 Boca Chica, Promesa MRC. Oremos por el eterno descanso del alma de los difuntos. Por la liberación de Miguelina Díaz, por la salud de Luis Miguel Pérez Valera, por la conversión de la familia Romero Francisco. En intención especial por todos nuestros televidentes, donantes de Televida, por un voluntariado de Televida y por todo el personal que colabora en la planta televisora. Con fe y amor nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta celebración eucarística, reverendo padre del Soandrés Paulino, diácono Daniel Pérez. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, fiesta, fiesta, fiesta de amor, aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, el amor, la gracia del Señor estén con ustedes. Y con tu Espíritu. Pedimos al Señor al iniciar esta Eucaristía que venga a nuestras vidas y que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras de omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 Señor Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten miles de camino para trabajar por él sin aceptar nada de los gentiles. Por eso debemos nosotros sostener a hombres como estos, cooperando así en la propagación de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos, su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendito. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta, en las tinieblas brilla como la luz, y el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Y administre rectamente sus asuntos, el justo jamás vacilará, su recuerdo será perfecto. Dichoso quien teme al Señor. El Evangelio nos revela la parábola del juez y la viuda, en la cual se nos muestra que la oración y la perseverancia son características del cristiano. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. La Palabra del Señor El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús, para explicar a sus discípulos cómo tenía que orar siempre sin desanimarse, les propuso esta parábola. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En la misma ciudad había una viuda que solía ir a decirle, hazme justicia frente a mis adversarios. Por un tiempo se negó, pero después se dijo, aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justicia, no vaya a acabar pegándome en la cara. Y el Señor añadió, fijaos en lo que dice el juez injusto, pues Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche, o les dará larga. Los digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me dijeron que se daba un tema, más o menos antes de la Eucaristía, pero que hoy va a ser dentro de la Eucaristía. Le pregunté qué tema, y Rafael me dijo que la oración. Bien, un tema muy específico, la oración. Entonces hay, digamos, tres tipos de oración. Supongamos que yo le pida a ustedes la oración de petición, de acción de gracias, y la oración de alabanza. Entonces, con las manos, muéstrame cómo usted haría una oración de petición. Muéstrame con sus manos. La oración de petición es esta. Está aquí, a la altura del estómago. La oración de petición está a la altura del estómago. Nosotros pedimos así. Así cuando un muchachito le dice a otro, uno le dice, dame. Pone la mano aquí. No le la pone así ni así. Entonces, lo primero, la oración de petición es como una oración de necesidad. Involucra nuestras necesidades. En la cual, pues nosotros sentimos, nos sentimos necesitados y acudimos al Señor. Es una oración muy importante porque nos hace ver, hace ver nuestra necesidad. Nos hace sentir nuestra necesidad. Y entonces, en ese sentir mi necesidad, pues yo acudo a Dios. En ese momento, entonces, esta oración la hacemos como cada rato, siempre, ¿sí? Ay, Señor, me falta esto, dame aquello, te pido por esto. La oración de petición es muy abundante entre nosotros, pero es incompleta. Lo segundo es, entonces, la oración de acción de gracias. Las gracias se dan a la altura de? Del pecho, ¿sí? Porque en el corazón es que uno se siente agradecido. Uno sabe y entonces le da un abrazo a la otra persona. Entonces, la oración de acción de gracias se hace más o menos a la altura del pecho, en la cual uno da gracias a Dios. Uno por las cosas que ha hecho por mí, por mi familia, por reconocer, hacer un recuento de todas las bondades del Señor en nuestras vidas. Es un poco difícil de hacer esta oración de acción de gracias porque el cerebro humano no sabe agradecer, ¿sí? ¿Por qué no sabe agradecer? Porque si... para el cerebro no es importante agradecer. Porque si fuera muy importante y se practicara mucho esto, no pudiéramos hacer nada. Porque desde que uno se levanta y está diciendo, gracias Señor por el día, porque me levanté, porque abrí los ojos, porque... No puede ni hacer el desayuno. Entonces, pues el cerebro dice, hay que buscar lo que hace falta. Por eso la oración de petición es tan abundante. Y la de acción de gracias es tan escasa. Por eso hay que hacer un proceso de concienciación y concienciación. A tomar a la conciencia, hacerme yo consciente de toda la bondad que Dios me ha dado en mi vida, en mi familia, en todo, ¿sí? Y cosas que... Entonces, pues eso. Lo primero, la oración de petición, que es una necesidad. En la cual yo suplico al Señor. Por algo que yo entiendo que me es bueno, pero que el Señor es quien sabe si me es bueno o no. ¿Sí? Lo segundo, la oración de acción de gracias. Tan necesario que nosotros hagamos un proceso de concienciación. De... Concienciación. Concienciación. Es decir, que yo me haga consciente. ¿Sí? El primero, la oración de petición es la oración de... Sensación o necesidad. Yo siento, siento que necesito. Así como cuando siento hambre y uno cuando era, sentía hambre, decía, ¿cómo decía uno? Mamá, tengo hambre. Sí. Mamá, yo tengo hambre. Yo decía, sí. Entonces, a cada quien de ustedes decía de una forma. Y entonces, pues, ahí va el plato de comida. Entonces, la oración de petición en la cual uno siente la necesidad es una oración de sensación, de siento la necesidad. La oración de acción de gracias es una oración de concienciación en la cual yo me hago consciente de todo lo bueno que Dios me ha regalado, de todo lo maravilloso que es la vida, que ha sido la vida conmigo, todas las oportunidades que Dios me ha dado. Sentirse agradecido, que es un proceso, como le digo, de concienciación porque ordinariamente nuestra mente no nos va a llevar a agradecer. ¿Por qué? Porque tiene que focalizarse en las cosas que necesitamos porque entonces nuestra cabeza es muy chiquita para estar pendiente de todas las cosas buenas que nos pasan y que nos han pasado. Entonces, la tercera oración es la oración de alabanza. ¿Cómo uno hace la oración de alabanza? Así, ¿verdad? Así. Es la oración del niño cuando está que reconoce que él no sirve para nada y que todo lo que hay arriba es tan especial. Cuando, cuando mi, ya habían nacido otros sobrinos pero la sobrina que nació, hija de mi hermana, entonces, yo viví en Venezuela y cuando vine ella tenía un añito o dos, un añito. Entonces, ya en el campo no me conocía y no me quería y nada, no había forma. Bajamos al pueblo, a San Francisco, y cuando estaba ella ahí miró el carro por todos los lados y lo que hizo fue así. Y me levantó y me decía cárgame porque estoy en peligro. Es decir, es la oración en la cual uno reconoce que todo es todo es Dios. Dios. Es decir, en la cual uno reconoce que Dios es creador, que Dios es el dueño de todo, que Dios es el rey, que Dios es nuestro salvador, que Él tiene nuestra vida en sus manos, todo. Es decir, es la oración entonces de concientización. sensación. Sí, la primera es la oración de sensación, la oración de petición, la cual uno siente y lo lleva a la oración. La oración de acción de gracia es la oración de concienciación, en la cual yo me hago consciente de todas las bondades de Dios para conmigo. La oración de alabanza es la oración de concientización, que yo me concientizo, es decir, yo me hago consciente de que tengo que entender la vida. Entonces, yo me concientizo, es decir, es un proceso en el cual yo mismo me evangelizo yo mismo y me digo y me hago digo, mira, como dice el Salmo, enséñanos a calcular nuestros años, aquí se lo calcule un día, multiplígalo por tres y cuatro, ¿sí? Y entonces saca la conclusión, te quedan tres mil y quinientos días, si es que ve haciendo con ellos lo que debes hacer que agrade a Dios. Entonces, la cuestión es esa, como yo reconozco con la oración de alabanza, alabado sea mi Señor, dice San Francisco, por el sol, las estrellas, la luna, por toda la creación, porque Él tiene el control de todo, porque Él es un Dios magnificente, porque es un Dios desde, para nosotros incomprensible, pero un Dios que se hizo que se hizo que se hizo, que es Espíritu Santo, es decir, es cuando yo entonces me evangelizo a mí mismo y me digo, mira, la realidad no eres tú, porque la oración de acción de gracias me puede llevar a un estado de, en el cual yo soy como casi compadre de Dios. entonces yo le digo, mira, esto para acá, mira, gracias por aquí, y ando yo como un jefe, Jesucristo y yo, mayoría aplastante y todas esas cosas, sí, sí, pero tenga cuidado, porque concientícese, la oración de alabanza en la cual usted se reconoce que no es nada, aunque le haya ido maravillosamente bien, pero usted no es nadie, usted es una vela que se apaga, usted es, sí, hay uno que dice que el ser humano es chón, carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, y además otros minerales, es un ateo que lo dice, sí, ateo, pero bueno, pero si tenemos carbono, oxígeno, nitrógeno, zinc, potasio, magnesio, manganeso, hierro, sí, de todas esas cosas tenemos y son obras de Dios en nosotros, está bien, pero nosotros ahí, por eso es que la oración completa necesita espacio, y necesita que usted entonces tome esa palabra de Dios, que usted, como dice Jesús, vaya a su habitación, hable con el Señor, y hoy en día siéntese en su mesa, tome la palabra de Dios, o escuche un teólogo hablando del Espíritu Santo, o hablando de los dones del Espíritu Santo, o hablando de, y si usted se va un poco más, pues, diga, escucha personas como Fray Nelson Medina, ya un teólogo más difícil, pero usted, si quiere otro más sencillito, pues usted escucha al Padre Luis Toro, entonces, si usted quiere otro también sencillo, pues usted escucha Salvador Gómez, y así, usted puede escuchar muchas personas, hay otros muchos, entonces, pero tenemos que hacer el proceso en el cual necesitamos disciplinarnos, en el cual yo tengo que decir, mira, yo tengo que sacar mi ratito para yo estudiar lo que Dios quiere de mí, como yo tengo que reconocer a Dios, porque no es solamente mi necesidad, no es solamente mi felicidad, es además de eso, el reconocimiento de Dios como Dios único, creador y rey del universo, aquel que es tanto y ha querido pues venir a mí en presencia de Jesús, ese Dios que es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces, pues eso necesita concientización, eso necesita un poco de estudio, eso necesita dedicación, eso necesita que usted vaya esforzándose, eso necesita que usted coja y escuche una charla y la vuelva a escuchar y le pregunte al padre y le pregunte a la monja y diga pero venga acá esto no lo entiendo cómo es esto y cómo es aquello, es la oración de concientización, hoy en día cada vez más se nos hace difícil porque tenemos una vida en la cual tenemos 24 horas pero ahora tenemos como muchas más cosas que hacer, ¿sí? Entonces, pues, ayudémonos a nosotros mismos para que podamos crecer en ese conocimiento de Dios que a la vez es crecimiento para nosotros. Amén. Amén. Hazle a la guitarra así. Ese tono no, porque en ese tono fue el de en estos días. yo quiero orar contigo yo quiero orarte a ti yo quiero orar mi Cristo y decirte que soy feliz yo quiero orar contigo contigo yo quiero orar contigo mi Señor mi Cristo porque soy feliz amén. 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 Vamos a darle gracias al Señor y a presentarle a Él nuestras necesidades, nuestras peticiones. Oremos para que todos los cristianos invoquemos a Dios con confianza y reconociendo nuestra pequeñez y no nos separemos nunca de Él oremos al Señor para que la sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo estén con los que gobiernan a la iglesia les dé constancia y fe profunda y los sostenga para no desanimarse en la tarea de predicar el nombre de Jesucristo oremos al Señor que rogamos oídos para que reine en nuestro mundo la conciencia de la fraternidad y la justicia y todos juntos construyamos la deseada y esperada paz oremos al Señor que rogamos oídos para que el Señor perdone nuestras faltas de confianza y de amor nuestra inconstancia e indiferencia y nos dé su espíritu para perseverar unidos a Él y para amar a nuestros hermanos especialmente a los más pobres y necesitados oremos al Señor para que nosotros mismos y todos los que creen en Jesús y en el poder de la oración como María permanezcamos en disponibilidad a la voluntad del Padre e intercedamos por nuestros hermanos y sus necesidades temporales y espirituales oremos al Señor te rogamos por Dios Padre Santo nuestros ruegos tú que ibas y eres Dios por los siglos de los siglos Amén te presentamos el vino y el pan con la señal de que nos entregamos tu cuerpo y sangre quieres que tomamos y así llenar nuestras vidas saciosas de ti te presentamos el vino y el pan hecho de frutas y trigo maduro esta es la ofrenda que te presentamos que será cuerpo y sangre de ti oh Señor pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento pan y vino pan y vino tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos pan y vino pan y vino que compartimos a cada momento oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia mira con bondad Señor el sacrificio que te presentamos para que alcancemos con piadoso afecto lo que actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu hijo por Jesús que vive y es Dios por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo necesario nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos lo enviaste y así hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de María la Virgen ha sido nuestro Salvador y Redentor por eso junto con los ángeles y santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, 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 santo dice los que nos vienes Santo, santo, santo al nombre de Yahvé Santo, santo, santo al Dios que nos revive porque Yahvé santo en la tierra tiene su gloria estar porque Yahvé santo en la tierra tiene su gloria estar el cielo y la tierra pasará para su palabra pasará el cielo y la tierra pasará para su palabra pasará no, no, no pasará no, no, no pasará Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor porque Él cuando iba a ser entregado a su pasión la que aceptó voluntariamente tomó pan te dio gracias lo partió lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor Dios 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 del mismo modo al terminar la cena tomó el cáliz y dio gracias lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida el cáliz de salvación te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu siervo el Papa Francisco nuestro asobispo Francisco Osoria nuestro obispo José Amable y todos los que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate Señor de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección ten misericordia Señor dale el descanso eterno que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y los que vivieron en tu amor merezcamos por tu hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzos por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Unidos fieles al Señor siguiendo sus palabras vamos a orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofrecemos no nos dejes caer en la tentación y líbranos de los males líbranos de todos los males con senos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú eres el reino tú eres el poder y la gloria por siempre Señor Señor que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a esa palabra concedenos la paz la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu pueden darse el saludo de la paz cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios que limpia cordero de Dios que sana ten piedad de nosotros y danos la paz la paz que nos da la paz y que son nosotros invitados a participar de su mesa Señor no soy digno de que entres en su casa pero una palabra tuya basta para sanar que el cuerpo de Cristo nos dé a todos la vida eterna Amén Invitamos a quienes nos autorizan a vivir unidos en oración este momento de confinamiento Jesús mío creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón como si ya hubieses venido te abrazo y me uno a ti no permitas que me aparte de ti Amén Señor enseñanos a orar hablar con nuestro Padre Dios Señor enseñanos a orar abrir las manos ante ti Señor Señor enseñanos a orar hablar con nuestro Padre Dios Señor enseñanos a orar abrir abrir las manos ante ti orar con limpio corazón abrir 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 las manos ante ti de tu presencia que es calor amor aquí aquí nos tienes hablanos hablamos orar orar también en sequedad que todo cante para ti de tu presencia que es calor aquí aquí nos tienes hablanos Señor enseñanos a orar hablar con nuestro Padre Dios Señor enseñanos a orar enseñanos abrir las manos ante ti Señor enseñanos a orar oremos oremos alimentados con este don sagrado te damos gracias Señor invocando tu misericordia para que mediante la acción de tu espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María llena eres de gracia que el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era el principio de siempre por los siglos de los siglos Amén el Señor Amén agradecemos al Padre de San Andrés Paulino por acompañarnos por estar con nosotros en este encuentro voluntariados unidos al diácono Daniel Pérez al Ministerio de Música a todos los colaboradores de esta planta televisora y especialmente a nuestro voluntariado por decirle sí al Señor por estar aquí presente y por siempre estar a su disposición gracias por estar con nosotros y a ustedes y a todos ustedes que están en sintonía nos preparamos para la bendición final Señor esté con ustedes y con tu Espíritu bendice Dios todo amor y misericordia el Padre el Hijo el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y permanezca para siempre Amén pueden ir en paz en la alegría del Señor demos gracias a Dios María tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud María Madre enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud ven Señor a nuestra soledad ven a nuestro corazón a tantas esperanzas que se han muerto a nuestro caminar sin ilusión ven y danos la alegría de la alegría del Señor ¡Gracias!